...del gobierno y de las empresas... Bien, gracias, Harley, por el pase. Nos encontramos a las afueras del Ministerio Público, donde un gran grupo de pobladores trujillanos se han concentrado, luego de reunirse en la plazuela de Recreo y caminar por diferentes arterias de la ciudad de Trujillo, han llegado hasta las afueras del Ministerio Público en señal de protesta. Ellos exigen la salida de inmediata del fiscal de la nación, Pedro Chavarri. Y en estos momentos vemos que varias personas se vendrán justamente realizando esta marcha, esta protesta que sería la segunda en lo que va luego de que el fiscal de la nación designara retirar tanto al fiscal Rafael Vela como también a José Domingo Pérez. Ahora que la repuesta se echó para atrás con su decisión, el presidente solicita que Pedro Chavarri salga, renuncie a lo que va a ser el día de la nación. Que los manifestantes están señalando que el 15 de enero habrá una marcha nacional donde se piensa reunir todo para poder exigir que se deje la corrupción de lado, teniendo en cuenta que eso es parte de la indignación de toda la población a nivel nacional. Acá podemos ver un cartel en cual dice ratas malditas hacen daño al Perú. Y vemos la imagen de la congresista Bartra, también la imagen del fiscal de la nación, Chavarri, como también la de Alán García, expresidente de la República, y de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Esto es lo que viene suscitándose aquí en la ciudad de Trujillo. Y nosotros estamos contándoles todas las incidencias desde el lugar de los hechos con esta marcha, esta movilización organizada por varios colectivos, varios ciudadanos trujillanos que se han reunido en la plazuela El Recreo y luego, después de movilizarse por diferentes arterias de la ciudad, han llegado hasta las afueras del Ministerio Público, el Distrito Fiscal de la Libertad, para poder alzar su voz de protesta y exigir que Pedro Chavarri, actual fiscal de la nación, dé un paso al costado en su cargo, prácticamente renuncie a este importante cargo en el cual está perjudicando a la población de todo el país. Vamos a tratar de conversar con algunos de los amigos que han venido a participar de esta movilización. Vamos a tratar de conversar mientras vemos ahí que hay un joven que viene dando su meeting. Buenas, apoyando en esta movilización, justamente exigiendo la salida de Pedro Chavarri. Sí, estamos exigiendo la salida de Pedro Chavarri porque es un personaje que está incrustado por las fuerzas políticas tradicionales y que están mucho haciendo daño a nuestro país. El Fuji a Prismo está siempre, siempre atrás de ese personaje que es Vilinda, Pedro Chavarri. Así que seguiremos luchando hasta poder sacarlo de su cargo. Muchas gracias. Son las depresiones de algunos de los jóvenes que han venido acá, por supuesto, a participar de esta marcha, de esta movilización. Acá también observamos al Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de empresas especializadas diversas quienes también están participando de esta marcha. Es importante que toda la población se junte para exigir y alzar su gol de protección. Obviamente, obviamente. Ya basta de soportar. Todo el pueblo necesita luchar. Deben salir a las calles a protestar. Primero va contra el modelo. Es el modelo el causante de esta crisis en el país. Es el modelo económico. Y todos los trabajadores del Estado se encuentran en contra de eso. ¿Saben por qué? Porque mientras que luchaban contra un señor Chavarri, el presidente de la República está sacando normas antilaborales contra los trabajadores. Y eso tenemos nosotros también que rechazar. La actitud de Martín Miscarra. La traición que está generando también al pueblo peruano. ¿Usted a qué? Yo soy maestro cesante. Maestro cesante. He sido dirigente del SUTEP. Perfecto. Entonces, siempre acompañando. Y van a luchar. Por supuesto. Yo no he perdido mi vigencia de lucha todavía. Me mantengo en pie de lucha. Muchas gracias. Acá también vemos otro cartel, como pueden apreciar, este cartel que manifiesta Chavarri corrupto fuera de la fiscalía. Y esto es parte de todo lo que viene sucediendo aquí en la ciudad de Trujillo con esa manifestación que se viene realizando a nivel nacional en la segunda aquí en la ciudad de Trujillo. Y todo viene exigiendo, por supuesto, la salida de Pedro Chavarri, fiscal de la nación. Bueno, vamos a tratar de conversar con otra señora. ¿Usted qué está exigiendo en esta movilización? Mira, la expresión del pueblo peruano es que se restituya el Ministerio Público conforme es la ley orgánica autónoma en nuestro país. Y queremos que el cuestionamiento a Chavarri ya está quebrado y esperamos que hoy día la Junta de Vizcales realmente dé un paso al costado. Este señor es lo que se está cuestionando a nivel... Su salida, ¿verdad? Su salida, lógico, para que... ¿Qué le parece lo que el presidente Martín Vizcarra ha presentado, este proyecto donde declara emergencia al Ministerio Público? Mira, lo que debería hacer el Congreso es lo adelantado, ¿no? Significa que también el Ministerio Público internamente y orgánicamente también debe responder a este pedido. Son ellos mismos como entes autónomos también que orgánicamente deben decir ya basta ya, ¿no? Perfecto. ¿Usted qué sindicato pertenece? Nosotros a nivel de la Central General de Trabajadores del Perú, como siempre, en todas las acciones que hace el pueblo peruano, el 15 de enero estamos en una marcha nacional contra toda la política antilaboral de este gobierno. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, ustedes han podido escuchar las palabras de todas las personas que vienen participando y finalmente vamos a terminar acá con la señora que se ha venido con el polo de nuestro país, el polo del Perú, pero de alguna forma en esta oportunidad para demostrar que se quiera el Perú pero también que salga, que se retire de la Fiscalía de Nación el fiscal Pedro Chávez. Claro, le doy muchas gracias a la cobertura de la cual ustedes nos están brindando y orgullosamente como peruana vengo a manifestar la gran cólera que tengo por este fiscal que en realidad no nos representa en ninguna manera. Una, porque tenemos muchos casos que verdaderamente hay niños violados, hay padres de familia que sin ningún argumento no ven sus casos y hay mucha violencia en Trujillo y queremos también que vean de una vez la locura que están haciendo acá mucha gente que hasta los venezolanos están acá metidos. Que viva el Perú y que vivan ustedes principalmente que son una prensa completamente libre. Bien, esto es lo que viene suscitándose en estos momentos después de que se han dado algunas manifestaciones también a todas las personas que han venido a participar de esta movilización se retiran de las afueras del Ministerio Público a continuar con esta movilización y caminar por las diferentes calles de la ciudad para que la población escuche la voz de protesta que se viene realizando a nivel nacional para que el fiscal de la nación Pedro Chavarri abandone su cargo se retire renuncie a este cargo como fiscal de la nación con las imágenes de Eduardo Goico y Josep Díaz para Hoy Noticias Adelante Harley en Estudios ¿Qué quiere?